Si nos hemos conocido a este par de hermanos que vienen de Guatemala, Rigoberto Parcúmez y Antonio Parcúmez, buenos días, si ustedes acaban de ser detenidos, si ustedes vienen de Guatemala, un traficante de humanos los deja aquí y les dice que se escondan encima de la cabina de ese camión de transporte y que de aquí se van. ¿Qué pasa, Parcúmez? Cuéntelo rapidito, ¿qué pasó? No pasa nada, nos dijeron que nos subimos ahí y se fue, nos dejábamos nada más que todo, porque no sabemos hacer nada, nosotros no sabemos dónde estábamos, nada. Ustedes me dicen que vienen de Guatemala, son sobrevivientes del volcán, perdieron su familia, venían buscando un mejor futuro y este es el desgracia y eso les ha dado mucha tristeza. Sí, ya no tenemos familia, ni papá, ni mamá, no hay nada, se tiraron la casa. Por eso nosotros, 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 estamos un negocio y la capital sabemos que no tenemos familia, y por eso decidimos, venimos para acá. Son desgracia. Estas son las realidades que se viven en este momento en la frontera. Este par de jóvenes fueron descubiertos ya que el chofer del camión asegura que escuchó y inventó un movimiento en la cabina. Ellos habían sido obligados, ellos dicen, a subirse el cibre de ese camión. Ellos cuentan que los traficantes incluso les trataban muy mal, los abusaban, los abusaban verbalmente, les amenazaban por golpearlos.